Esta mujer fue intervenida por personal de la comisaría de Cerro Colorado cuando intentaba transportar diversos electrodomésticos en el interior de un taxitico. Estefanny Escobar, días de 19 años, fue sorprendida la noche del domingo cuando salía de este edificio ubicado en la sexta cuadra de la calle 27 de noviembre en Cerro Colorado. La mujer sacó y tomó un taxi y se llenó el carro de todo lo hurtado. Dentro de eso están computadoras incorporadas con su monitor, que cuestan muy caras, de HP, marcas reconocidas, todo un arsenal de artículos de ferretería, todo valorizado más de 15.000 soles. Y lo más importante es que se ha encontrado un arma de fuego. La detención de Escobar Díaz se debe a que horas antes personal de la comisaría de José Luis Bustamante Rivero detuvo a su pareja, identificado como Martín Chenfón Valdivia, junto a Paul Perales Monroy, José Armando Carvajal Chávez y Rafael Tawanizonco, a bordo de un vehículo con placas adulteradas, confirmándose que serían parte de la banda delincuencial conocida como Los Elegantes del Sur. La comisaría de Cerro Colorado tenía identificada una banda, una banda de delincuentes que son procedentes de la ciudad de Lima y también integrantes de acá de Arequipa, que se dedicaban a hurtar, a cometer hurto agravado en diferentes viviendas, en zonas residenciales de acá de la ciudad de Arequipa. Los integrantes son seis varones y una mujer, se hacían denominar los nuevos elegantes. Estos señores cometían sus actos delictivos, como le digo, en diferentes lugares, con tres vehículos, contaban con tres vehículos, un vehículo negro Mitsubishi, un vehículo base Nissan y un vehículo blanco. Junto con la detención de Stephanie Escobar Díaz también se intervino a Henry Machaca Cahuana y Rodolfo Fernández Vera, los mismos que fueron encontrados por la policía escondidos en la azotea del edificio donde vive Martín Chen y su pareja. La movilidad de robo que robaban los domicilios de día, en la movilidad de Monra, es decir, entraban, rompían y entraban y sacaban. Para eso ellos hacían una, marcaban, hacían una marca, hacían un reglaje y se dan cuenta que no estaban, no estaban ocupadas por nadie el domicilio y aprovechaban esas circunstancias e ingresaban y desbarataban. ¿Ustedes tendrían algunas zonas preferidas, zonas residenciales? Definitivamente, solamente ellos actuaban en zonas residenciales, nada más. El personal de la comisaría de Cerro Colorado pide a las personas que sufrieron el robo de sus viviendas, donde participó este auto negro, puedan acercarse a reconocer sus electrodomésticos que fueron recuperados por la policía, los mismos que superan el monto de los 10 mil dólares americanos.